Cuando más quiero besarte, tú no lo estás Cuando más deseo tu cuerpo, tú te vas Cuando más que un tierno beso, mucho más que atar tu cuerpo Es una gana de estrecharte y de amarte más y más Cuando estoy contigo me siento volar Porque tú eres mi sueño de libertad Y no estoy en las cosas bellas Todavía deseas nuevas Hoy mi vida hay llenado de ternura y paz No puedo dejar de pensar en ti Porque eres lo más bello que te sucedió Son tus ojos réplicos del sol que alumbra a mí Vivir y tus besos que sufren y quiero que existí No puedo dejar de pensar en ti Porque todo lo que haces pones a tu amor Y me entregas en tu piel dulce sabor Y mi embriada se ternura Y yo rozó la locura Cuando estás aquí Cuando pienso en ti No puedo dejar de pensar en ti Porque eres lo más bello que te sucedió Son tus ojos réplicos del sol que alumbra a mí Vivir y tus besos que sufren y quiero que existí No puedo dejar de pensar en ti Porque todo lo que haces pones a tu amor Y me entregas en tu piel dulce sabor a piel Y me entregas de ternura Y yo rozó la locura Porque estás aquí Cuando pienso en ti A ver, ese movimiento, ese movimiento Eso, eso, eso A ver, síganlo por ahí, síganlo por ahí Ok, 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 ok Llegó la hora feliz Donde vamos felizmente a cantarle a ella al oído Y vamos a cantarle a él al oído también Vamos a ver esta hermosa canción que dice así A ver, para todos, para todos Y dice, y dice Eso, apacúchelo, apacúche maestro Le doy la vueltita, conciéndala, eso Ahora sí va a cantarle a él al oído Vamos a cantar todos juntos Cuanto más quiero, tú no estás Cuanto más deseo tu cuerpo Eso, cuanto más que un tierno beso Cuanto más que atar tu cuerpo Son las ganas de escucharte Y de amarte más y más Cuando estoy contigo me siento volar Que tú eres mi sueño de mi puerta Eres mi cosa fe Mundo de París y azúcar Que mi vida ha llenado De ternura y paz No puedo dejar de pensar en ti Porque eres lo más bello que me sucedió Son tus ojos reflejó Que el sol te alumbra a ti y a ti Y tus besos que se fue Que me llevo a mi existir No puedo dejar de pensar en ti Porque todo lo que haces Pones a tu amor Y me entregas en tu piel Tu dulce sabor a piel Y me embriagas de ternura Y te horrozo la locura ¿Por qué estás aquí? Cuando pienso en ti Ahora sí vamos todos A ver, bien fuerte, bien fuerte A ver, vamos a ver Porque eres lo más bello que me sucedió Son tus ojos reflejó El sol te alumbra a ti y vi Y tus besos que se fue Y te he hecho en ti Y te he hecho en ti No puedo dejar de pensar en ti Porque todo lo que haces Pones a tu amor Y me entregas en tu piel Tu dulce sabor a piel Y me embriagas de ternura Y te horrozo la locura Cuando estás aquí Cuando pienso en ti ¡Vaya que rico! ¡Va a todo el mundo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Cosa, cosa, cosa! ¡Por qué no me voy a empezar! ¡Vaya chao! ¡Vaya chao! ¡Vaya chao! ¡Vaya chao! ¡Vaya chao! ¡Vaya chao! Gracias.